Bienvenido a un nuevo video en mira como se hace En esta ocasión te hablaré sobre como mover, copiar o fusionar pines de un tablero a otro en pinterest Acompáñame No puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video Podrás encontrarlo dentro de este artículo, el cual presenta mucha más información Te invito a que ingreses en el enlace directo el cual se encuentra ubicado en la descripción del video Primero, vamos a ir avanzando por partes en nuestro espacio de fotografías e imágenes tan llamativas como lo es Pinterest Para empezar, vamos a obtener la aplicación para dispositivos móviles La cual es netamente gratuita Y cabe destacar que es reservado el derecho de negarse a la prestación de dicho servicio Pero es avisada la manera adecuada de emplearlo Hecho esto, podemos ingresar a la aplicación vinculando nuestras redes sociales o creando una cuenta en particular Ya al finalizar este proceso, vamos a empezar por mover pines de un tablero a un subtablero Para lo cual, vamos a ir a nuestro perfil Donde tendremos que reposar tableros creados anteriormente, como lo vemos aquí Para moverlo, vamos a la carpeta de inicio Donde son resguardados nuestros pines Y vamos a seleccionar la opción de organizar Y aquí, pulsaremos todos los que deseamos mover Y justo en esta parte, podremos escoger a donde queremos mover los pines Ahora, para copiarlos, podemos hacerlo siempre y cuando reposen dentro de un subtablero Y para ello, vamos otra vez a organizar Y vamos a agregar un subtablero Donde si al guardar el proceso, vamos al menú de nuestro perfil Podemos ver las imágenes en el tablero principal Y también en el subtablero creado Ahora, finalmente, para funcionar o unificar los tableros Ingresamos el que sea de nuestro grado Y en la parte superior derecha de la pantalla Podemos pulsar en los tres puntos horizontales Y tendremos justo allí, la opción de fusionar tableros Para ello, debemos poseer varios tableros creados Seleccionamos la unificación Y aceptamos Y el sistema nos anunciará Cual es el tablero y el subtablero de la función Esto ha sido todo En el caso de que tengas alguna duda Dejala en la caja de comentarios Y no está de más decir que si te ha gustado el video Puedes suscribirte al canal Y activar la campana para alertarte de nuevo contenido No olvides dejar tu like Y continúa mirando Cómo se hace Hasta luego